Una vez finalizado el proyecto de la quinta edición de Muro Crítico en nuestra localidad, hemos terminado con tres murales de cuatro artistas bastante reconocidos y la valoración es muy positiva, ya que la gente ha estado muy interesada en cómo se hacía el proceso de dibujo y el resultado nos ha gustado muchísimo y aparte nos da un punto a favor a Brozas para que visitantes, para atractivo turístico. Desde el Ayuntamiento agradecemos a la Diputación Provincial de Cáceres que este año Brozas haya podido disfrutar de este proyecto y a los cuatro artistas que han plasmado su trabajo en nuestras paredes.